intro superplay intro 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 ¡Gracias! 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 Esa es la polémica que se hizo en el espectáculo jaripeo Es que ahí estaban con los amigos de Río del Oro Con todo el ausente montado por Coyote y Tamazulapan Ese toro que calificó, ya se arreglaron Bueno, ciudadano, agente municipal, usted tiene la palabra, ¿sí? Ya se arregló, pasa la gran final de Río del Oro, Tamazulapan Todo el ausente montado por Coyote Que se pase al centro de Río del Oro, mi amigo de Guadalupe, Tizaya De veras, ¿sí platicaron o no platicaron? Queremos que todo se aclare, queremos que... Porque, bueno, yo soy honesto, mis amigos Señoras, señores Aquí tenemos, la moneda está en el aire Señoras, señores Mi amigo Mis amigos Mis amigos de la agencia de Guadalupe Su toro se llamó Ráfaga de Viento Montado por la Pirinola El público le aplaudió Pero después viene la opinión del juez O sea que también quiere claro, viene la opinión del juez Viene Son tres bloques Y viene por allá la opinión del ganadero Del señor supervisor, el juez Entonces ahí viene un giro de 360 grados Y entonces pónganse de acuerdo Simplemente ustedes Ustedes arreglense Yo no Fueron tres Tres bloques Es que Había inconformidad Había inconformidad Es que había inconformidad Mis amigos Explíquenlo Explíquenlo ¿Qué pasó? Que siempre no Sí Por eso estoy preguntando, compadre Para que no haya ninguna ¿Ya está? No queremos que haya problemas Que se aclare de eso ¿Estás consciente, mi ganadero de Guadalupe? Que se aclare Eso Bueno, pues Pues que quede claro Tramas de Tamazulapan Vente de este lado, compadre No te escondes Vente a Tramas de Tamazulapan Eso Es tiempo de que nos vayamos contentos Que no haya discusión Y que Pues Que todos así como vinieron Que tengan un feliz retorno Así es que mis amigos Atrevido Vente de este lado Este Entonces Ciudadano Agente Municipal Pedimos su opinión Sí, yo creo que fuimos bien claros Señores En el momento de la reunión Fuimos bien claros De calificar Toro y Jinete Por eso metimos aquí a un juez Y nosotros nos Respaldamos La calificación Que es del juez Y el público Señores Sí, por favor Quiero que Que se respete La decisión de aquí De la autoridad Del juez Y del público Por favor Sí, por favor Bien, miren Señores ganaderos Creo que Nosotros no ganamos nada Yo vengo por amistad A esta comunidad Nos Yo me detuve En la primera invitación Que me hicieron A participar Por estos detalles Sí Porque Discúlpeme Mi persona Ya es viejo En este asunto Entonces Sabemos Que hay inconformidades Porque siempre va a haber Un lesionado Y el lesionado Es el que pierde Y a veces No aceptamos Una observación Nosotros O de mi parte Yo hice una observación Constructiva Al jaripeo No solamente A un ganadero Sí Entonces Hice una observación ¿Por qué? Porque Se supone Que queremos Espectáculo ¿Sí? Cometemos errores A veces Los toros No salen En su momento A veces El jinete No monta En el momento indicado Aquí Se dio esa situación Mi observación Fue esa ¿Sí? Entonces Sí, mi respeto Para todos Y al narrador También Pues yo sí Quiero pedirle Que sea también Constructivo Y lo que esté tomado Ya no le demos Más vueltas Porque se contrapuntea La situación Bueno, mi grandes amigos Yo fui honesto Aquí tiene la profesión Del ganadero Bueno, mi grandes amigos Bueno Ya está, primo Se enojó por allá Mi amigo de Guadalupe Con todo respeto Bueno, ni modos Bueno, ni modos Un aplauso Para mi amigo De Guadalupe Tizani, modos Ya Yo pienso que Pues Va a ganar el mejor Y así es que Ahora sí, mi amigo Atrevido Sácate la final Por allá Vamos a ver Vamos a ver Pero profesionalismo Es profesionalismo Y con el dolor De mi corazón Que gane el mejor ¿Sale? Así que señores Solo aplausos Ahora sí No me voy a equivocar Porque tengo toda la gente Acá de este lado La gente importante Y del jaripeo ¿Sale? Voy a mencionar Nada más a la gente municipal Me voy a olvidar del toro Y me voy a olvidar del jinete Ustedes vieron Cada quien hizo su trabajo Lo mejor posible Así que por si acaso La vayamos a regar Tengo ahora sí La valiosa aportación De la gente municipal Y toda la gente importante Tengo juez Y tengo compañero locutor Así que Ustedes, mis amigos Mi público maravilloso Los invito a que me regalen El aplauso Sencillamente Yo les decía Hace un rato Hace un rato Me tocó ser jinete Ahí está mi compañero Más de 25 años De jaripeo A mí me tocó montar Y en un Gracias mi amigo Aguántame Te explico En una monta Un chiquillo Que se cayó Con el primer reparo Ese ganó 70 mil pesos Su servidor montó Con los ojos vendados Y esa fue historia ¿Sale? Así que Vamos a los aplausos Si usted Si usted considera Que ellos se llevan Del primer lugar ¿Cuál es el aplauso? Si usted considera Que ellos se llevan Del primer lugar ¿Cuál es el aplauso? Si usted considera Que ellos se llevan Del primer lugar ¿Cuál es el aplauso? Vamos a ver Señora gente ¿A quién le aplaudieron más? Vamos a ver Acérquese Dígame con sinceridad ¿A quién le aplaudieron más? Repetimos el aplauso A ver público Solo aplauso Vamos a repetir ¿Sale? Una vez Vea Sale gente ¿Nos vamos? Primer lugar Sale Entonces primer lugar Ahí está Decisión de la gente municipal Primer lugar Sale Ahora vámonos al segundo Solo aplauso Si usted considera Que ellos se llevan Del segundo lugar ¿Cuál es el aplauso? Si ustedes consideran Que ellos se llevan Del segundo lugar ¿Cuál es el aplauso? Señor agente municipal Vamos a ver A ver otro corte El parque del comité Ellos ¿Los de qué lado? ¿Estos estamos bien? Sale Segundo lugar Vámonos entonces Con el tercero Porque ya no hay vuelta de hoja Tercer lugar Ahí van mis amigos ¿Sale? Así que entreguen Pásense por acá Vámonos Pásense por acá muchachos Tercer lugar Sale Aquí sí lo tuvimos que hacer rápido Allá ellos están mandando Ellos están organizando ¿Sale? Vamos a ver Primer lugar Vamos a ver Primer lugar Se lleva Oye ya está el dinero Perdí Digo hasta la puente Perdí Se lleva ¿Cuánto? ¿1.500? ¿2.000 pesos? ¿2.500? Órale pues Primer lugar Sale Vamos entonces ya Con los grandes amigos 2.500 Sale El segundo lugar Se lleva ¿Cuánto? ¿2.000 pesos? 1.500 ¿Y tercer lugar? 500 ¿1.000 pesos? Órale pues Ahí está Vale muchachos Regálenle los aplausos A todos los partidos y tantos Ok Que ya los amigos No se me vaya Viene una monta más Una monta de regalo No se me vaya Por parte Voy a los amigos De Víctor Hugo Pérez Rosario Directamente Jalapa Veracruz Fue el culpable Que estuviéramos Eventos Torneo Mis amigos Tenemos un toro más de regalo Tenemos un toro más de regalo Vayan metiendo al copar Y no se me vaya No se me vaya Mis amigos Ánimos Ánimo Mis grandes amigos Que nos visitan Por ahí diferentes partes Eso Gracias Por allá Los amigos Que participaron Vámonos Tendidos como bandidos Vamos a ver Que va a pasar Que va a ser Mis amigos De la banda Si tienen un temita Vámonos Con música Ya para mis amigos Que vienen por allá De diferentes partes A los amigos Que vienen por allá Del Distrito Federal Sí señor A gozar Y a disfrutar Que el mundo Se va a acabar Bueno los amigos Compadres Por acá tenemos Una canción De guitarra Para los amigos Chiluis Que toca parrilla Con la banda Lucero ¿Vá compadres? Vamos señores En este tema La gitanilla Para todos los compas Que están pisteando Vámonos Allá por los amigos De San Gerón Y los que pusieron El despacho Primo Eso Allá por la familia Villa Arroyo Eso Ahora el juez Hay ciertas cosas Para todos Que siguen Y los que quieren Por todos mis amigos Si está rezando Que se vean Que se vean Que se vean Me dice Se vean 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 Y se vean Y tristeza Quitármelo a mí Y entrego la cantina pa' barrer Y la entrega quitará y hacerme llorar Médico, no llores, no es grave tu pena Yo sé que la ingranda aprende a buscar Yo puse mi mano, vuelve yo mi futuro Médico, ella vuelve, no vives sin ti Esa tristeza, no es de seguro Vuelve yo mi mano, serás mi feliz De ninguna manera salió la guitarra Tome una guitarra y me puse a cantar Tome más tequila y grite de la vida Y es posible cerrarla, queriendo la banda 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 con su mentira con su mentira con su mentira con su mentira o sea, los aplausos para la banda, comparen si le queda o lo tira se va a llevar los 200 pesos en el jinete y si alguien gusta cooperar más si alguien gusta cooperar más para el jinete o para el ganadero se vale, eh a ver, que levante la mano a ver quién dice yo agarra la manera de 50 ¿quién gusta cooperar? bueno mientras que este que el otro hasta que se vaya preparando por allá mis amigos próximo 11 próximo 12 de diciembre mis amigos próximo 12 de diciembre allá en Guadalupe Tizá allá tenemos torneo de agentes mis amigos tenemos torneo de agentes los invitamos a todos los ganaderos a todos mis amigos que gusten participar allá en Guadalupe Tizá tenemos torneo torneo de agentes está con el 20 invitado reporte se podía con los amigos organizadores próximo 12 de diciembre tenemos por allá torneo el ser más maravilloso que hay sobre la tierra son las mujeres compadre por eso las quiero un chingo ahora después felicidades por ser el mes el mes de la mamá mis amigos de veras 10 de mayo pasó felicidades a todas las mamás un beso y un abrazo grande de parte del servidor el veneno de Caripeo gracias vámonos viene el ejemplar tenga cuidado por allá compadre tenga cuidado con el ejemplar y tenemos 200 pesos para mi jinete pero si alguien gusta cooperar que se reporte compadre si alguien gusta cooperar para mis amigos que se reporte tenemos por allá 200 pesos si alguien gusta cooperar más para el jinete para que se anime y vámonos que el ánimo no le caiga póngale marco musical pero póngale marco musical eso órale pues ya tenemos un jinete quien dice yo ¿cómo tiene más? la pirinola su jinete la pirinola vamos a ver muchacho ya tenemos mi jinete la pirinola a ver a pierna suelta como antes te lo vas a montar sin espuelas a pierna suelta este chingón regalenle otros 100 a 100 a ver a quien le gusta regalar más allá la pirinola le va a caer sin espuelas con pierna suelta como se hacía antes a ver a quien le gusta cooperar más para la pirinola no va a usar espuelas simplemente va a apretar pues de la pierna como lo sabe hacer no hay quien le gusta cooperar allá para la pirinola son los jinetes los hombres que le dan vida y aún el jaripeo si los jinetes no hubiera el jaripeo compadre a veces lo ocupan para una pomada para por allá de ese lado mi amigo atrevido no hay mi amigo atrevido nadie gusta cooperar por allá de ese lado comenta lo creo mi amigo atrevido nadie quiere cooperar de ese lado ay dios mío creo que ya se fue a hacer pipí por favor ¿qué pasó? ¿cómo? o sea si le queda 200 si no le queda ni modo se lo lleva el ganadero se lo lleva el ganadero a ver pues si alguien gusta cooperar para el jinete porque dice que si le va a quedar se lleva los 200 y si no le queda se lo lleva el ganadero pero si alguien quiere apadrinar el jinete la pirinola puede hacerlo alguien quiere apadrinar por allá la pirinola puede hacerlo a ver quién es ayúd no es fácil montarle un toro no es lo mismo ver el toro en el centro del ruedo que meterse y torearlo a ver mis amigos allá los amigos de florería coquilita no vinieron siempre cooperan florería coquilita si vinieron que aporten 50 pesos a los muchachos siempre cooperan si vinieron no vinieron allá de Tamazulapan siempre cooperan pues allá muchachos ¿qué pasa? si si le echas con espulas o no mejor se lo monta pero con espulas ¿eh? ¿tú? la estrella niño estrella niño estrella si le cae con espulas ponte de acuerdo con la pirinola a ver quién le va a ir pirinola dice que no que si hay alguien que lo monta mejor va niño estrella compares si con espulas compares ¿está de acuerdo ganadero con espulas? si ahora lo pas vamos compares vamos recio lo que se vaya a hacer que se vaya remojando y no temas a donde vayas quieras de morir donde debes compares eso miedo no lo hay mis amigos perro que no sale no topa hueso eso ahora pues mis amigos vamos a ver listos atentos al peligro vámonos con temita musical regresamos para sacar la monta banda santo domingo si señor quiere usted contrataciones quiere usted la tarjetita vaya con ellos por allá están de ese ladito tu padre allá mi amigo mi amigo Javier a ver si ya se trae por allá la cervecita primo gracias por ver mis amigos de la colección que traigan la cervecita de ese lado voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor me voy a buscar un rinconcito en el cielo para esconder en el cielo y arriba el rancho un rinconcito en el cielo y arriba el Carmen ¡Gracias por ver el video! Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Todos unidos los tres Un rinconcito en el cielo Mi amigo atrevido no juntaste por allá una cooperación de ese lado No cooperaron de ese lado Dice que ya se fue Bueno mis amigos de este lado por allá los amigos Cooperaron 29 pesos los amigos que están por acá de este ladito cooperaron 29 pesos De a peso, de a 10, de a 5 Y por allá el amigo Nada más y nada menos que Mario Alberto Flores Mario Alberto Flores se está poniendo 50 pesos Sí Órale pues 50 pesos Pero si le queda dice Y si no se lo damos al ganadero Flavio, Flavio Guzmán Órale pues Allá para toda la familia Pérez de aquí de Guadalupe Saludos para ellos compadre Órale pues Vámonos 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 tenidos como bandidos Niño estrella de Tamazulapan Niño estrella de Tamazulapan Vamos a ver mi jirete Vamos a ver mi jirete muchachos La moneda está en el aire La moneda está en el aire mis amigos Y allá el ciudadano agente municipal A ver si me manda un refresquito Porque ya se me secó la garganta Órale pues Allá para todas las chicas guapas Órale pues Echen un ojo de ahí a los amigos de la banda ¿Dónde está el grito de la muchachada? Eso Órale pues No hay Dios me vive Vámonos Ya está ahí ¿Qué pasa? Vamos a ver ¿Quién va a aportar más? ¿Alguien más? ¿De esa lado? Sí Bueno mis amigos Vamos a ver Niño estrella Vámonos Vámonos a la monta Viene con escuelas Se está maquillando Se está poniendo guapo Se está poniendo las escuelas Vamos a ver Últimos amarres Último nudos Último detalle Mis amigos Vamos a ver Niño estrella de Tamazulapan Un jinete difícil de caer Un jinete que no viene a ver si puede Sino porque puede viene Mis amigos Y ya lo sabe Próximo 12 de diciembre Y en Guadalupe quizá Tenemos torneos de agentes profesional Mis amigos Ahí está la profesional la cosa Mis amigos Vámonos ¿Qué pasó primo? Ahí está Lleguando la gente Órale pues Ahí vamos de ese ladito Vámonos tendidos como venidos Vámonos con temita musical Mis amigos Vámonos con temita musical Un son sabroso para que baile el oso Y vente mi jinete para que el público te vaya conociendo Niño estrella Tomazulapan jinete difícil de caer Un jinete De veras que se nos encarga por allá muchachos Vámonos Vamos a ver muchachos Cuatro horas arrebenta primero con esta monta Gracias a Dios No nos decimos adiós Hasta pronto mi gente bonita de San Isidro San Isidro La duna Ahí Dios mío Vale Y es la melita de Dios La de María Santísima Ahí Dios mío Ahí Dios mío Ahí Dios mío Vamos Vamos a ver, niña, suena, se los solucan. Vamos a ver, niña, suena, de que no se lo apliquece, con el cual el destino. Vamos a ver, el ejemplar. Ay, Dios mío, de la moneda, suena el aire. Suerte, mi gente, suerte, el ganador. Vamos a ver, con el juego se reviente primero, mis amigos. ¡Vamos, muchachos! ¡Atentos, atentos, señores, jugadas! ¡Vamos a ver, con el placer de los centros de los cantitos, compadre! ¡El suerte, compadre, la cerveza está bien fría! ¡Eso! ¿Sabes si hay pañales, saceros y el programa, compadre? ¡Pierro, compadre! ¡Pierro, con la presencia! ¡Sí, señores! ¡No se nos hagan, no 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 se nos hagan. ¡Vamos a ver, muchachos! ¡No se nos hagan, no 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 se nos hagan. Fue que dada, mis amigos, no fue por razones, fue que dada, y eso hay que saberlo reconocer, mis amigos. Síguenos en Facebook y Youtube, esperemos, y todos asistan a la fiesta del próximo año. Bueno amigos, esto ha sido todos los vídeos de la fiesta patronal de San Isidro Labrador del mes de mayo, gracias por haber visto los vídeos de San Isidro Laguna Suajaca, espero y sigan viendo nuestros vídeos. Seguiremos subiendo más vídeos de San Isidro Laguna Suajaca, espero y les guste, gracias por ver, compartir y darle me gusta a los vídeos. Si te suscribes en Youtube te llegarán los vídeos antes que otros, bueno esto fue todo. Bueno, nos veremos hasta la próxima amigos, mucha suerte en su vida, adiós, y hasta la próxima. Hello citizens of the world, we are anonymous. Los y del Mar Baba Fineden ¿Qué? Los y del Marcos Los y del Marcos Los y del Marcos It's right, sonunda. ¡Cresceеров, vaca, 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 vaca! SHOTEH Gracias por ver el video.